Y así es como es el día de un merengue. Me levanto cada día a las 14.00 para así recordar las Champions que tenemos y empezar el día con buen pie. No olvidamos tampoco cambiarnos de outfit para así mejorar nuestra higiene personal. Empiezo el día saliendo a trotar para así recargarme de energía positiva. Y siempre escuchando una música inspiradora. No está de más preguntar a los demás las Champions que tienen en su posesión para automotivarles. Perdona, perdona. ¿Sí? ¿Cuántas Champions? ¿Qué? Después de la merienda de tradición rezar a nuestro señor. Bicho nuestro que estás en la Premier, santificadas sean tus chaves. Para finalizar el día me voy a dormir escuchando el himno del Palanca Football Club. Para así relajar mi presión arterial y dormir bien relajado.